Hola, hola señores y señoras, bienvenidos a nuestro programa de Nutrizazón con Leti. Pues hoy es un día muy variado, vamos a tener un día muy variado, recetas variadas, porque en primer lugar vamos a hacer una pasta, un espagueti verde y luego vamos a seguir con una ensalada rusa y vamos a culminar con unos camarones capeados. Todo esto lo vamos a poner en un solo plato, vamos a hacer un plato completo, de plato nutritivo y económico, también va a ser económico, no sale muy caro. Entonces ponga atención que no se le pase ningún ingrediente para estos tres platillos que vamos a elaborar, que al final del programa vamos a elaborar un solo plato, ¿de acuerdo? En primer lugar vamos a hacer el espagueti. Aquí tengo yo ya cocido el espagueti, igual, tal cual como usted lo cocina a diario. Y tengo chiles, es chile poblano, que ya lo hace y le quité la piel. Nada más voy a cortar esta parte de aquí para quitarle la semilla y que nada más nos quede el puro chile sin la semilla. Ocupamos dos chiles. Y ocupamos también, este es un chile que está toreado, es un chile jalapeño, está toreado, es igual lo mismo, asarlo y quitarle la piel. También se le quita la piel al momento de asarlo, se desprende la piel. Bueno, entonces, este lo vamos a poner con todo y semilla. El chile jalapeño es muy picoso y lo vamos a poner con todo y la semilla, pero si usted no lo quiere picoso, nada más le quita la semilla. Igual y lo puede abrir por mitad y retirar esta parte de aquí, la semilla, que es lo más picoso. Yo le voy a dejar un poco de semillas porque quiero que quede un poquito picante. Y al cabo este plato es para adultos. Bueno, entonces, tengo también aquí crema, tengo una tacita de caldo de pollo, que yo fui y compré el guacal. En la carnicería nos venden el guacal. Cuando ocupe caldo de pollo o que le digan el caldo de pollo granulado, que ya sabe usted cuál, en vez de ponerle esos cubitos de caldo de pollo, puede ir a la carnicería y pedir un guacal. Y le dan, le dan, se lo regalan, el guacal del pollo, que es el esqueleto del pollo. Y lo pone a cocer con sal y agua y le sale este consomé, que es el consomé de pollo, ¿verdad? Entonces, natural, nutritivo y súper económico porque es regalado. Bueno, entonces también tengo queso crema y también tengo crema y mantequilla. Voy a ir a la licuadora, me voy a llevar los chiles, los vamos a licuar. Ponemos los chiles y también le voy a poner la crema y el queso crema. Le agregamos también el queso crema y para darle consistencia más líquida, le vamos a agregar el caldo de pollo. Depende, nosotros vamos a ir planteando cuánto ocupamos el caldo de pollo, incluso ya cuando está licuado lo podemos poner aquí. Si lo vemos muy espeso, le podemos poner, ya cuando está en la sartén, le podemos poner más caldo. Le ponemos sal y le ponemos pimienta. Vamos a licuar. Voy a encender el fuego para poner en la sartén un poquito de mantequilla para freír nuestra salsa. En cuanto la mantequilla empiece a derretir, vamos a agregar, perdón, vamos a agregar lo que es nuestra salsa, lo que molimos en la licuadora. Como ya se derritió la mantequilla, ya nada más vamos a agregarle nuestra mezcla que tenemos aquí en la licuadora. Vean nada más qué rico se ve. Nuestra salsa, subimos el fuego y agregamos ahorita, en cuanto se caliente un poquito la salsa, le voy a agregar un poco más de caldo de pollo. Pero voy a agregarle aquí en la licuadora para limpiar, para que quede más concentrada. Muy bien, entonces ahora sí vamos a agregar nuestro espaguete. Y dejamos ahí unos minutitos hervir para que se impregne el sabor de la salsa con la pasta. Ahora no vamos a emplatar, vamos a emplatar hasta el final. Vamos a hacer una ensalada rusa para que no se la pierda y al final vamos a emplatar, ¿de acuerdo? Ahora Telecable Tepa te ofrece 3 megas de internet y modem inalámbrico. Más 97 canales. Por solo 389 pesos. Pídelo como Combo 3. ¿Qué tal amigos de Tepatitlán y de todos los altos de Jalisco? Te invitamos a que veas todos los días a las 3.30 de la tarde después del noticiero por el canal 7, el programa mueblero número 1 de la televisión. Amuebla y Decora, es el programa del gran mueble. Así es, donde vas a poder encontrar los mejores muebles a los mejores precios, porque nosotros los hacemos y nosotros los vendemos. Otra temporada de pesca atrae nuevos turistas a Oklahoma. Skipper y Jackson se preparan para enseñarles el arte de la pesca de bagre. Oklahoma State. Pesca loca, todos los lunes a las 10 de la noche. Solo en Animal Planet. Hola amigos, soy Eduardo Gómez y quiero invitarlos a ver el programa que será el número 1 de la televisión regional. Divier TV. Un programa donde haré imitaciones de los personajes más famosos de la televisión. Y presentaremos los videos más relevantes de la web y de la vida diaria. Chiquillos y chiquillas, los esperamos los martes, los jueves y los sábados. A las 2 y media de la tarde, por su canal 7. Todos los jueves. We're like passing our exit. No, no. I feel like this is the wrong turn. I have to say, I find the couscous very strange. La gran carrera culinaria. Todos los jueves en Travel and Living Channel. Miren las series de estreno para los chicos en Discovery Kids. Las matemáticas vistas a través de los ojos de un simpático escuadrón de... Mate Monstros. Además, a aprender responsabilidades y hacer lo correcto en un mundo medieval con... Michael Caballero. Ya no tienes de qué preocuparte, Natura. El principito va a arreglar todo. El viajero de las galaxias viene con nuevos episodios para ver juntos en familia. Aquí no se admiten perros. No soy un perro, soy un zorro. Las ideas negras. Más rápido, bella ave. El viento es muy fuerte. El principito. Solo en Discovery Kids. Para preparar el espagueti verde, utilizamos... Un paquete de espagueti. Un cuarto de barra de mantequilla. Dos chiles poblanos asados. Media taza de crema. 90 gramos de queso crema. Caldo de pollo al gusto. Sal y pimienta. Tenemos listos los ingredientes para nuestra ensalada rusa. Es súper sencilla. Igual ya la hemos comido. A veces la preparamos y ni siquiera sabemos cómo se llama. Bueno, pues esta es una ensalada rusa. Es muy sencilla. Fíjese nada más los ingredientes que necesitamos. Necesitamos brócoli, zanahoria y papa. Todo esto la pica en trocitos y luego la pone a cocer. Que no esté bien cocida, cocida que se desbarate. Debe de estar un poco crujiente. Que no esté totalmente cocida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le quedan así mejor los ingredientes. Se conservan más que si estuviera totalmente cocida. Porque el caldo lo vamos a tirar. Lo vamos a echar por el resumidero. Se van a ir los nutrientes, las vitaminas ahí. Y nos quedamos con una verdura prácticamente ya sin nutrientes. Entonces, dejarlo un poco más crudita para que se conserven los nutrientes. A ver, vamos a agregar a nuestro tazón que tengo aquí, todas nuestras verduras, el brócoli. Y también es bien importante, ahorita que me acuerdo, que ponga las verduras más duras primero. Y luego, al final, las más blanditas. ¿Cuál es la más dura en este caso? Pues la más dura es la zanahoria. La zanahoria es más dura. Y luego pone la papa. Por ahí se van más o menos la zanahoria y la papa, ¿verdad? Entonces, pero sí un ratito, un minutito antes, pone la zanahoria y luego enseguida pone la papa. Y hasta el final, ya casi cuando están listas, pone el brócoli. Porque el brócoli se coce rapidísimo. Casi con el mismo calorcito del agua se coce. Entonces, es meterla rápido el brócoli y ya quitar, cuenta unos cuantos segundos, la saca del agua, la pone en un colador y le agrega agua fría. Para terminar la cocción. Bueno, entonces tenemos aquí nuestra verdura. Tengo también aquí un poco de mayonesa que le vamos a agregar. Y vamos a mezclar. También le voy a poner ahorita un poco de sal y un poco de pimienta, déjenme ir por ella. Ya la verdura ya le había puesto yo un poco de sal, entonces nada más necesita muy poquita. Y pimienta, eso no le había agregado, entonces vamos a mezclar muy bien. Y también tengo aquí huevo, un huevo duro, que se lo vamos a poner a nuestra ensalada. Ahí, 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 se nos cae. Bueno, vamos a dejar unos en rodajas y otro lo vamos a cortar en trocitos. Muy bien. Lo de los trocitos se los vamos a agregar aquí a nuestra ensalada. Y estas rodajas las vamos a dejar para ponerlas encima. Mezclamos otra vez. Y las rodajas las ponemos aquí. Pues esta es nuestra ensalada rusa. Ahorita vamos a seguir con nuestra siguiente receta, que van a ser los camarones capeados. ¿De acuerdo? Para preparar la ensalada rusa, utilizamos verduras cocidas y cortadas, media taza de mayonesa y dos huevos cocidos. Los camarones pertenecen al grupo de los crustáceos, dentro de los mariscos, comparado con la carne de pollo, red o cerdo. Se consigue durante todo el año, pero es especialmente recomendado en los meses de noviembre, diciembre y enero. Además, contiene niveles medios elevados de colesterol, y entre sus componentes encontramos carótenos, petacarótenos, omega 3, previtamina A y buenos valores antioxidantes. En cuanto a minerales destacan el yodo, sodio y fósforo, y las vitaminas B3, B12 y D, así como el ácido fólico. Comparte sus propiedades nutricionales con la mayoría de los crustáceos. Se recomienda su consumo con moderación en personas con alto colesterol en sangre o con alto contenido de sodio. Los camarones son buena fuente de proteína de alta calidad y presentan un bajo contenido en grasas y en calorías, mientras que su contenido en colesterol y en purinas es elevado. Si bien, conviene recordar que el consumo de marisco es esporádico, por lo que el contenido en colesterol y en purinas que aporta este alimento no es preocupante. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra receta. Vamos a hacer aquí la mezcla para capear el camarón. Para esta mezcla necesitamos un huevo entero, lo vamos a poner. Y también le vamos a poner un poco de ajo en polvo. Tengo yo aquí mantequilla derretida, déjenme la apago porque luego se me quema. Ponemos un poco de sal, un poco de pimienta. Y también tengo aquí algo que les gusta mucho a los señores y a los jóvenes también. Cerveza. Vamos a ponerle cerveza. Y de acuerdo, como vayamos necesitando la consistencia, le vamos a ir agregando la cerveza. Tengo aquí harina, harina de trigo, que le vamos a agregar aquí. Y vamos a mezclar. Vamos a batir muy bien. Es incorporar todos los ingredientes para que quede una mezcla como si fuera como para pastel, pero aún más líquida, más que nada como para hot cakes. Le voy a agregar la mantequilla que tengo aquí. Se la vamos a agregar aquí. Y le voy a agregar un poquito más de cerveza. Y vamos a mezclar otra vez. Esta mezcla ya está. Lo que vamos a hacer es llevarla al refrigerador, más o menos alrededor de una hora, hora y media. La dejamos reposar y luego entonces sí podemos trabajar con ella y capear nuestros camarones. Bueno, pues la otra la dejamos reposar, pero yo tengo ya una lista, ya tenía una preparada. Mire, esta ya está reposada y muy ligerita. Y ocupamos el camarón. Al camarón necesitamos quitarle toda la piel, pero vamos a dejarle la colita. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí este lo dejé así con todo y su piel. Quitamos todo esto y nada más vamos a dejar la parte de aquí. Para poderlo trabajar con él, con todo y colita. Bueno, entonces ya vio cómo, ¿verdad? Y ahora tengo yo aquí ya mi sartén lista para empezar a capear nuestros camarones. Y es tan fácil y tan sencillo como tomar el camarón de aquí de la colita. Lo agarramos, lo sumergimos en esta mezcla y lo llevamos directamente a nuestra sartén. Hacemos lo mismo con nosotros. Y ya cuando esté por un lado le vamos a ir dando la vuelta por el otro lado. Muy bien, entonces ahorita que estén listos por un lado le vamos a dar la vuelta para que estén también por el otro. Bueno, entonces vamos a una pausa y regresamos ya ahora sí con el emplatado de todas las recetas que hemos preparado el día de hoy. Le parece muy bien, entonces no se mueva porque los comerciales duran muy poquito y vamos a regresar muy rápido. Algunos recortes por aquí. Ajustes por acá. Vueltas por allá. Es el día a día de estos empleados. Como el de cualquier otro. Hombres de madera. Los martes en Discovery Civilization. Hola amigos, soy Eduardo Gómez y quiero invitarlos a ver el programa que será el número uno de la televisión regional. Divier TV. Un programa con derivitaciones de los personajes más famosos de la televisión. Y presentaremos los videos más relevantes de la web y de la vida diaria. Chiquillos y chiquillas, los esperamos los martes, los jueves y los sábados. A las dos y media de la tarde por su canal 7. Todos los jueves. We're like passing our exit. No, no. I feel like this is the wrong turn. I have to say, I find the couscous very strange. La gran carrera culinaria. Todos los jueves en Travel and Living Channel. La maldad siempre ha existido. Se esconde y espera al acecho dentro de la mente. Pero cuando se manifiesta, muestra el lado más oscuro del ser humano. Crueles homicidas. Asesinan sin piedad. ¿Dónde está la raíz de la maldad? Criminal. ¿Se nace o se hace? Quizás no tengamos todas las respuestas. Pero sí sentimos pasión por el tema. Y ahora, queremos compartirla contigo. Descifra los misterios. Resuelve los casos. El único canal enfocado 100% en crimen, suspenso e investigación. Investigation Discovery. Muy adictivo. Bueno, pues ya regresamos señora. Ahora ya nada más nos falta culminar con el emplatado ya para disfrutar de este rico platillo. ¿Por qué lo hice así? Porque quiero hacer, formar un plato completo. Y en primer lugar vamos a poner la pasta que lleva los carbohidratos. Es el espagueti verde que hicimos. Con el chile poblano y el chile jalapeño. Estos son los carbohidratos. La pasta es el carbohidrato. ¿Qué nos aportan los carbohidratos? Pues nos aportan energía. Y los ocupamos al diario. Porque a veces creemos que los carbohidratos nos engordan y no comemos carbohidratos. Para no engordar o para adelgazar. ¿Y qué es lo que sucede? Que andamos todo el día muy decaídos porque no tenemos energía. No se engordan si comemos de más, ¿verdad? Entonces lo ideal son seis porciones como mínimo. Máximo once. Y también vamos a servir nuestra ensalada rusa. La vamos a poner aquí en nuestro plato. Y así vamos a ir formando un plato completo. Muy variado y muy nutritivo. Necesitamos vegetales. Todos los días, todos los días en nuestra mesa debe de haber verduras, debe de haber vegetales. Ensalada fresca, ensalada cocida. Y para que no se enfade, pues invente ensaladas, busque nuevas recetas para que no se enfade de siempre. Lo mismo, por eso no queremos comer vegetales. Porque diario, diario servimos lo mismo. Entonces hay que variarle. Si se ve, si se fija, tenemos la pasta como el carbohidrato. Tenemos los vegetales como los que nos aportan defensas a nuestro cuerpo y nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y por último, vamos a agregar el camarón, que en este caso está representando la proteína. La encontramos en toda la carne. Pero no nada más en la carne, también la encontramos en las leguminosas. Como el frijol, las lentejas, las habas. Todo eso contiene proteína, que también nuestro cuerpo requiere de proteína diario, todos los días. Pero esa es en más pequeñas cantidades. De eso nada más necesitamos de dos a tres porciones diarias. Bueno, pues esta es nuestro plato del día de hoy. Es un plato, si se fija, completo. No le falta nada, ni le sobra nada. Entonces usted tranquilamente puede disfrutar de un platillo delicioso y nutritivo. Para preparar los camarones capeados, utilizamos 250 gramos de camarón pelado, ajo en polvo, una taza de harina, una taza de cerveza, un huevo, mantequilla, sal y pimienta. Bueno, pues esto fue nuestro plato del día de hoy. Yo le sugiero a usted que lo prepare para la comida del día de hoy. A veces andamos preocupadas porque ¿qué vamos a cocinar? Pues no se preocupe, solamente preocúpese por verme todos los días y depende de la receta que yo saque, usted la prepara en su casita. Son sencillas, no me va a decir que no puede realizarlas. Son muy fáciles de preparar, son muy rápidas también y son nutritivas y económicas. Bueno, esta es más o menos la forma de servir un plato. Un plato bien balanceado, como lo que usted necesita, una alimentación balanceada. O sea, aprenda a comer sano, aprenda a comer nutritivo, que es lo que yo me he propuesto, enseñar a todas ustedes las familias a comer sano y nutritivo. Ustedes ayúdenme, yo hago una parte aquí, pero ustedes la tienen que hacer la otra parte en sus casitas. ¿Verdad? Y no hay que esperar a que cambie el mundo entero y que nos traigan platillos y recetas y también ingredientes sanos, naturales. No, la alimentación empieza en su casa. Entonces, empiece usted a alimentarse bien, usted luego a su familia y ya deje el mundo. Que poco a poco, con su ejemplo, vayan cambiando también su forma de alimentarse. Y sí se puede, sí podemos cambiar el mundo de la alimentación natural por la que tenemos ahorita. Una alimentación muy sintética. Entonces, cuides mucho, quiera su cuerpo, haga ejercicio y coma saludable. Nos vemos, cuídese. ¡Gracias!